Rachas de temperaturas muy elevadas que pueden llegar a producir efectos graves en la salud. Las llamamos olas de calor y vienen acompañadas por alertas para toda la población, especialmente para los bebés, los mayores y las personas enfermas. Y cada verano recomendamos ciertas precauciones que es conveniente tomar para superarlas sin más dificultades. Son los servicios de emergencias los que nos recuerdan un año más que para prevenir los golpes de calor y otros efectos hay que beber con frecuencia, aunque no tengamos sed para mantenerlos hidratados, sobre todo agua, hacer comidas ligeras y fresquitas, evitar salir a la calle en las horas más calurosas, protegerse del sol a la sombra y con las cremas adecuadas, llevar ropa ligera, de tejidos naturales y evitar hacer ejercicio al aire libre, no dejar a nadie en el interior de un vehículo, tampoco a las mascotas y en caso de notar indisposición, agotamiento, calambres o mareos, pedir ayuda.